18 con 1 minuto 33 grados la temperatura. Así está la panorámica en el centro de la ciudad de Asunción, con una temperatura ya más calma, ya más habitable, por así decirlo, en esta época del año. Bueno, y de esta forma nosotros estamos empezando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, hoy queremos compartir, hoy es un día histórico también para nuestro país, no por lo positivo, pero sí porque forma parte de la historia lo ocurrido en febrero de 1978. Un día para recordar, para no olvidar, la tragedia naval más grande sucedida en Paraguay hasta ahora. No tuvo precedentes y gracias a Dios tampoco hubo después una catástrofe de tamaña envergadura, la que ocurrió un día como hoy, el 10 de febrero, pero del año 1978, cuando sosobró la emblemática embarcación Miriam Adela en Concepción. El costo fue grande, 113 fallecidos. Sí. Y hoy vamos a estar hablando de eso, ya está con nosotros, uno de los protagonistas de esa historia, porque de alguna forma, quiera ser o no, al comunicador, al periodista, lo hacen protagonista de este tipo de hechos. Y el profesor Ilde Silvero, antiguo periodista ya del diario de ese color, docente universitario, fue uno de esos protagonistas. ¿Qué tal, Ilde? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes en este programa tan popular. De esta forma estamos haciendo un avance ya de lo que va a ser este programa del día de hoy. Antes queremos presentar nuestro suplemento Mundo Judicial, que lo ponemos a disposición cada lunes a ustedes, lectores, del diario ABC Color. Acá en la tapa, este suplemento acompaña de manera gratuita al diario ABC Color una elección bajo la lupa de los políticos. Es el título principal que contiene el suplemento Mundo Judicial de la fecha, Osvaldo. Ahí se ve a algunos de los candidatos para presidir la Corte Suprema de Justicia. Hoy el máximo tribunal informó, específicamente lo hizo esta tarde, de que el 20 de febrero, a partir de las 11 horas, se realizará la elección para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que son las cosas, Osvaldo. Un poder del Estado, en teoría, que tendría que ser totalmente independiente, pero depende de la aprobación política para elegir a sus autoridades. Otro de los titulitos tiene que ver con algo que también vamos a estar desarrollándose durante un crimen y castigo inédito examen para doctores. Esto se refiere a un cargo para la Corte Suprema de Justicia. Va a ser el miércoles este examen, que no tiene precedente. Y otro titular contenido en la tapa, un infanticidio que quedó en la impunidad. Se puede leer este material en la página 7 del suplemento de hoy. Todos los lunes ponemos a disposición de ustedes el suplemento Mundo Judicial. Material preparado por los integrantes de la sección judiciales y policiales del diario ABC. Como así también esta contratapa, en la cual nos acompaña un dibujo de nuestro popular amigo Caló. Adopción es nueva ley y la promesa de mejores tiempos. Es un comentario que lo realizó nuestro compañero Ariel Espinoza. Vos también estuviste escribiendo para el suplemento de Iván. Así mismo. Recordamos, por ejemplo, varios temas. El tema de la fuga masiva, la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Uno de los materiales también contenidos en el suplemento Mundo Judicial. Así como también lo hicieron nuestros compañeros Carlos Ortega y Marcia Ferreira. Bueno, muchas gracias al señor productor Pedro Darre, que nos está acompañando a estas horas. Volvemos a lo que es el tema principal, porque hoy precisamente te tocó escribir sobre eso. Obviamente tuviste que recabar todos los archivos porque vos ni pensabas en nacer en aquel entonces todavía. Y fueron 10 años antes de que yo naciera. Un día de febrero del año 1978 se hundió. Se registró el hundimiento del buque transportador de cargas y de personas Miriam Adela, que era una embarcación de transporte que cubría el trayecto habitualmente Asunción-Vallemí. O sea, del puerto de Asunción llegaba hasta el puerto de Vallemí en un viaje de 530 kilómetros en total. El puerto no era todavía ahí, al lado del Palacio López. El puerto de Montevideo le decían que lo que ahora sigue siendo el antiguo puerto de Asunción, donde se está construyendo el complejo de edificios. Eso en realidad queda en la bahía. Entonces las embarcaciones tenían que salir de la bahía e incorporarse al canal del río Paraguay. Y después agua arriba. Viaje de pasajeros. Viaje de pasajeros y de cargas. Pero ese día, o aquel viaje, dice que fue precipitado debido a la carga excesiva que iba alzando el buque Miriam Adela en su trayecto. Lo que pasa es que iba de Asunción y quedaba puerto en puerto. Se iba quedando para alzar pasajeros y personas. Vamos a ver un mapa interactivo precisamente adaptado, obviamente, a nuestros tiempos a través de las aplicaciones de Google Earth principalmente. Ahí vamos a ver en pantalla completa para que la gente tenga idea de dónde se produjo esta semejante tragedia. Nos posicionamos, como siempre, sobre la ciudad capital, Asunción. Pero hay que ubicarse en el tiempo, Osvaldo. Pero 42 años atrás. Y es por eso que hoy le tenemos a Ilde Silvero con nosotros, porque él cubrió aquella tragedia. Desde el puerto de Asunción, vemos la vista panorámica también de Concepción, al norte de Paraguay. Concepción es la capital del primer departamento. Y allá funciona el puerto de Asunción. Esta es la vista actual. Allí se ve, por ejemplo, el puerto del Palacio de López. Esto es en la zona donde se está construyendo el complejo de los edificios de las instituciones públicas. Complejo estatal, eso es verdad. Sí. Las nuevas oficinas del Estado. En Celeste, el tramo del río Paraguay. Y las referencias, el puerto de Concepción y al norte, porque ocurrió exactamente 80 kilómetros más al norte del puerto de Concepción, del lugar del hundimiento. Algunos de los puntos principales, saliendo del puerto de Asunción, Remanso, Villa Halles. Y este es el cauce irregular del río Paraguay en su trayecto hacia el norte. Alcanzamos, por ejemplo, Villa del Rosario, ya en el departamento de San Pedro, el ahora municipio de Antequera, anteriormente conocido solo como puerto de Antequera, puerto de Uvapomó, y finalmente el puerto de Concepción. Ubicamos nomás algunos de los lugares principales. Esta es la vista satelital del puerto de Asunción, digo, de Concepción, y ahí se ve el resto de la ciudad, que es el capital del primer departamento. Y ahí, Osvaldo, el río empieza a ensancharse. O sea, a medida que avanza hacia el norte, empieza a ensancharse el río Paraguay. Este es el punto exacto donde 42 años atrás, en un tramo muy ancho del río Paraguay, se produjo el hundimiento del barco Miriam Adela. Era 310 kilómetros después de salir, de zarpar de Asunción, y 50 kilómetros antes de alcanzar puerto de Minasco, y 130 kilómetros antes de llegar a su lugar de desembarco, el puerto de Vallemí. Un día como hoy, hace 42 años, ocurría la peor tragedia naval en la historia del Paraguay. Pero lo que más nos puede contar sobre esto, fue el periodista que cubrió esa información. Hilde, cuando lo que nos toca hacer policial, nos tocó hacer policial en algún momento, cuando escuchamos una noticia así de relevancia, también nos asustamos. No es que es una cuestión nomás que nos acostumbramos a cubrir hechos relevantes. Por la complejidad, por el hecho en sí, no solamente nos sorprende, muchas veces nos asusta. En tu caso, Hilde, ¿cómo fue en aquel momento cuando te dijeron que se hundió un barco en Paraguay? En mi caso, en verdad, fue mi inauguración como periodista policial porque yo era bastante joven, tenía 26 años. Había terminado recién la facultad y había ingresado al diario, creo que un año antes, de modo que hacía un poco de coberturas en general. Y así fue que una mañana temprano, al llegar al diario, a las 8 de la mañana, el director ya estaba, el señor Aldo Zucolillo, y al llegar ya me hizo llamar y me dijo, parece que se hundió un barco al norte de Concepción, hay que ir ahora, toma tu cámara y ya vimos el avión que te va a llevar, hay que ir y volver en el día. ¿Usted fuiste solo, Hilde? Yo me fui solo y coordiné las tareas con un compañero acá, que era Christian Torres, que estaba con nosotros como compañero entonces. Pero me fui al aeropuerto enseguida con mi cámara cuesta, como dije, sin mucha experiencia en el tema de acciones en el campo de policiales o judiciales, pero ya tenía algunas experiencias en coberturas locales solamente, porque era un periodista nuevo y hacía cobertura un poco de cualquier cosa, como generalmente se hace cuando se empieza esta profesión. y me fui al aeropuerto y me fui en un hay un pequeñito, un Cessna monomotor. ¿Cómo es que le decían? Mosquito le llamaban, porque era tan chiquitito y el viento te movía y bueno, la propia aventura de viajar en ese pequeño avioncito ya no es muy apto para gente que le tenga miedo a las alturas, porque era un viaje bastante particular. que dije, pobre mejor profesor. Sí, nos fuimos y tardó mucho, tardamos como un hora y media para llegar desde aquí hasta al norte de Concepción y llegamos ahí en una estancia de un amigo del director que le había comunicado por el sistema de radio el hundimiento de la nave la noche anterior y aterrizamos ahí nos esperaba un personal de la estancia que nos acercó hasta la costa en donde estaba un baqueano también de la estancia que nos ayudó en nuestra tarea de la cobertura periodística, ¿verdad? Hilde, hay nomás que para ir señalando cronológicamente la nave zarpó del puerto de Asunción el jueves 9 de febrero del año 1978 a las 7 de la mañana llegó ya al puerto de Concepción al día siguiente el día de febrero tempranito y como en Concepción alzó la mayor cantidad de pasajeros y descarga la carrera excesiva entonces le tomó casi un día entero casi 12 horas ir aguas arriba hacia Valle Mis porque ya iba más lento estiman algunos que iba a una velocidad de unos 10 kilómetros por hora teniendo en cuenta los 80 kilómetros que recorrió el barco Miriam Adela hasta el punto donde ocurrió el accidente el accidente ocurrió a las 19 y 13 y ¿sabes cómo se pilló? porque uno de los tripulantes de la nave tenía un reloj y cuando él cayó al agua su reloj paró pues le entró el agua entonces paró justo en la hora en la que ocurrió el accidente él sobrevivió y al salir él rescató su reloj y se había dado cuenta que había parado justo en el momento en que tocó el agua en el que cayó al agua eso ocurrió tardecita noche esa noche el resto de ese día no se supo nada acá en Asunción por la comunicación deficiente que había en la época ¿verdad? claro en esos tiempos no había internet no había celular no había whatsapp no teníamos celulares y por tanto la comunicación era por teléfono de línea baja como decimos ahora antes no había otro teléfono o por el sistema de radio aficionados ¿verdad? las estancias en su mayor parte tenían el sistema de comunicación por radio aficionados ¿verdad? y así es como esa madrugada el personal de la estancia cercana al lugar del hecho se comunicó con el señor su colillo a través del sistema de radio ¿verdad? y así nos enteramos o sea el diario se enteró ya en la madrugada del día siguiente de modo que se dispuso la cobertura ya en horas de la mañana ¿verdad? y como dije llegamos ahí y el el tema es que llegamos bastante temprano en comparación incluso con personal de la policía o de la marina que todavía no había llegado ¿verdad? y como era a mediados de la mañana y la nave se había hundido realmente porque tenía estaba sobrecargada tenía demasiados pasajeros y demasiada carga y por eso su avance era muy lento y lo que tenía que haber hecho en dos días ya llevaba un día y medio y todavía no llegaba o casi dos días y no llegaba a su destino según explicaron ahí algunos sobrevivientes la nave estaba tan cargada con pasajeros y carga que avanzaba demasiado lentamente y en un en un recoveco que hace el río digamos le tomó aparentemente un viento muy fuerte y al hacer la maniobra seguramente por las condiciones en que estaba en la embarcación el peso que llevaba no soportó y dio la vuelta y quedó boca abajo se vuelco campana ahí se vuelco campana y quedó con la parte de abajo arriba y toda la gente apisionada abajo de la embarcación según nos relataron los sobrevivientes ¿verdad? creo que fue para mí fue una experiencia muy dolorosa muy difícil fue un accidente trágico y cuando llegué estaba en pleno desarrollo la tarea de rescate en base a embarcaciones voluntarias de vecinos de gente que se enteró y que acudió para ayudar eso Hilde ustedes llegaron o sea la tarea ocurrió la tardecita noche ustedes llegaron a la mañana siguiente y había todavía ¿cuál fue el panorama que recordás Hilde de ese momento en el que vos llegaste a la costa en un lugar conocido como Puerto Kemmerich en aquella época lo que más me impresionó fue el dolor el llanto la desesperación de los sobrevivientes que todavía estaban todos en los costados y que estaban pedían por favor que se le busque que mi hija no está que mi papá ya es viejo y no está y por favor búsquenle tienen que estar ahí y al mismo tiempo ya había un montón de cadáveres aprisionados en hilera en una costa ¿verdad? y eso realmente me impactó ¿verdad? de los que ya habían sido rescatados pero la tarea de rescate estaba en pleno desarrollo ¿verdad? yo estuve ahí varias horas estuve como tres o cuatro horas tenía que volver con el sol porque el mosquito no viajaba de noche solo de día como el medengue el medengue parece que de noche no anda y pero en ese momento nosotros contamos a la tardecita antes de que yo vuelva aproximadamente unos 60 muertos por eso es que la información dice que la tragedia murieron 60 personas era lo que en ese momento se había contabilizado podemos ver un ratito para hacer correlación con el relato de Ilde Silvelo quien nos acompaña podemos empezar con la tapa de ABC color del 12 de septiembre el accidente 12 de febrero perdón el accidente ocurrió el 10 el 11 el equipo de ABC a cargo de Ilde Silvelo se trasladó hasta el lugar ese día se realizaba mira Osvaldo hoy se realizan las elecciones generales esta es la tapa de ABC el domingo 12 de febrero de 1978 30 guaraníes costaba el diario Osvaldo era el año número 11 y el ejemplar número 3823 en circulación y esta es la foto de tapa esta foto sacaste vos Ilde si en esa época bueno yo era recién egresado de la universidad católica y nosotros estudiamos fotografía durante dos años yo soy fotógrafo nunca ejercí pero también soy fotógrafo y si yo saqué las fotos en esa época bueno las fotos eran en blanco y negro era más fácil más rápido procesar y todo eso verdad pero si saqué la foto y se publicaron algunas no la más las que se podían prestar al morbo o que eran medio las más brutales brutales o escabrosas de algún cuerpo flotante o algún cuerpo metido ahí entre la maraña del río que nosotros encontramos y que yo saqué también fotos verdad y eso es también para una experiencia interesante para los periodistas es decir vos llegas a un lugar del hecho y el la situación de de angustia de de la tragedia todavía está en curso porque estás en plena tarea de rescate y bueno y te piden que vos ayudes también para el rescate y vos te vas como periodista y tenés que improvisarte como rescatista sacaste cuerpos sí sí ayudé a la gente a sacar cuerpos porque estuvimos varias horas río abajo buscando cuerpos verdad y la gente iba encontrando cuerpos y iban sacando los cuerpos para llevarlos al lugar del accidente y apilarlos con los demás para la tarea de reconocimiento esa foto perdón antes de pasar esa foto es una marcación de rescate que de la marina sería hacia el mediodía ya había mucha gente y había muchas naves que llegaron barcos de la marina y de la policía de concepción también y del brasil también y del brasil que vinieron aguas abajo en ese momento no todavía era muy temprano la labor de rescate continúa después en los días siguientes porque en ese día no es que se encontraron todos los cuerpos tanto es así que en los días siguientes iba aumentando la cantidad de muertos de fallecidos porque en Miriam Adela no tenía ni siquiera lista de pasajeros era un un viaje en que vos te subías pagaba y se iba y no había lista nadie sabía exactamente cuántas personas había no llegaba a y mapa no nadie sabía quién era verdad y entonces solamente los parientes que iban sabían si falta mi hija falta mi papá falta mi hermano mi marido y así iban tratando de reconstruir la cantidad de pasajeros hasta que finalmente creo que fueron más de 100 los muertos contabilizados acá esta tapa nomás y otro detalle náufragos sería mayor el número de muertos ya era la advertencia de ABC color del día siguiente y la foto y titular principales correspondían a Stroessner fue reelecto con más del 85% de los votos creo que era su cuarta o quinta reelección o sea simplemente para comparar la época Eduardo fíjate esa fue la época en que el gobierno sabía con mucha anticipación qué porcentaje de votos tendría entonces ya como cada año aumentaban la cantidad llegó un tiempo que alguien de la junta de gobierno dijo muchachos paremos un poco porque si cada vez seguimos aumentando vamos a pasar al 100% así es que bajaron un poco bueno pero eso es un detalle bueno anexo el barco se hundió en medio del río por ubicarnos aproximadamente el barco se hundió según me contaron aproximadamente a mitad del río y ustedes pudieron llegar hasta ese lugar pudimos llegar con la lancha lo que pasa es que el barco se hundió de punta para abajo digamos y se veía la no sé cómo se llama la aquí como la parte de abajo del barco o sea desde la superficie usted estaba sobre la canoa la lancha vos veías que estaba ahí el barco o sea se veía allá en el fondo del agua no es que al menos por ejemplo la punta la nariz creo que le dicen la proa o la popa la parte de adelante y de atrás no se veía no emergía eso no no emergía estaba totalmente hundido acá está precisamente la foto este es el lugar exacto en el que se encuentra hundido el barco Mirian Adela en puerto Kemmerich a 150 metros de la costa oriental a 12 metros de profundidad en la foto personal de la armada coloca una boya en el lugar dice esta foto que está abajo mismo en la que se ve el barquito ahí en medio del agua ese es el punto exacto en el que ocurrió el hundimiento lo que pasa es que según lo que explicaba Novaldo porque varios periodistas después recogieron testimonio el propio El de Silvero Cristian Torres después también ya participó el corresponsal de ABC Color de aquella época y todos coincidían en que el barco para que se entienda en términos automovilísticos volcó y le hizo volcar pero tal vez la gente se iba a salvar si es que el barco no llevaba en su bodega tanta carga lo que pasa es que al volcar toda la carga hizo actuó como una especie de ancla entonces le llevó hacia abajo en segundos al barco y la gente ya no pudo salir y muchas personas se encerraron en los pocos camarotes que había algunas de ellas entonces y como el viento empezó de repente fue un ventarrón así fue una especie de tornado muchos cerraron las ventanas que tenía la embarcación pero cuando ella volcó como las ventanas estaban cerradas ya nadie pudo romperlas y pudo salir entonces muchas personas quedaron atrapadas también estoy viendo lista de desaparecidos dice y de cómo consiguieron esa lista si no había una afición hicimos un bueno hicimos digo porque bueno a mediodía ya llegó la policía y empezó a tomar nota y como digo había como un montón de cuerpos y había muchos sobrevivientes que eran familiares parientes o conocidos entonces decía pedagina fulano pedagina mengano y otros por documentos que encontraban en cédula de identidad entre sus objetos personales entre la cédula de identidad y familiares o amigos que reconocían a las víctimas que ya se encontraban ahí pudimos confeccionar esa lista de los fallecidos hasta ese momento que después prácticamente se duplicó de 60 ¿te acordás de esta redacción Hilde? Puerto Kemmerich para la gente que no está pudiendo ver Puerto Kemmerich Concepción por Hilde Silveira y Cristian Torres enviados especiales decía una tragedia de proporciones inéditas sacuda a todos los pobladores de la zona norte del país debido al hundimiento de un barco de pasajeros lo que produjo el fallecimiento por ahogamiento de aproximadamente 60 personas el desastre fue ocasionado por un violento tornado a las 19 horas del viernes se salvaron 56 personas era lo que nosotros le llamamos copete en la primera parte del texto Osvaldo fíjate esto es una publicación de hace 42 años si y es un informe que relativamente era preliminar entonces Hilde porque el número de personas que llevaba al barco era superior y por eso es que hay que explicarle a los televidentes verdad que yo tenía prisa para volver porque como dije me fui un avión chiquitito de los que vuelen solamente de día y además tenía la urgencia de volver para poder publicar al día siguiente la la información y también revelar los rollos en esa época no había como dije antes no había whatsapp no había cámaras digitales todo era con cámaras que contenían rollos y los rollos tenían que revelarse llevaba su tiempo y entonces por eso por supuesto que la información pública al día siguiente era preliminar era lo que sabíamos hasta ese momento verdad pero de todos modos fue una una cobertura muy importante y el diario ABC con esa publicación se ganó un lugar muy prestigioso si se puede una primicia en el campo periodístico porque fuimos el único medio que hizo esa cobertura en forma extensa completa y documentada en esa época el dos puntos que te quiero preguntar justamente eso lo que estaba diciendo 60 pasajeros fallecidos 56 se salvaron eso revela Hilde porque después al día siguiente ustedes publican parece que es superior la cifra revela que el barco estaba sobrecargado definitivamente y en parte nosotros sabíamos que debería haber más muertos porque de hecho algunas de las personas que estaban en la costa nos decían ¿verdad? Pepe, Pepe ahí no era Shemenbuy Shemenbuy sino Pepe ahí era Sheru ahí era Pepe ahí y mostraban los lugares del hundimiento ¿verdad? pero en esa época y esas personas nosotros no teníamos no había allí buzos no había gente que pudiera entrar y rescatar en ese día ¿cómo es que le decían? hombres ranas creo que le decían en aquella época no había hombres ranas no había abuso no había no había equipamiento para hacer ese trabajo de descender hasta el fondo del río y tratar de rescatar los cuerpos que de todo modo ya estaban muertos pues ya habían pasado más de 12 horas cuando se empezó el rescate acá está Hilde la foto que sacaste de la que hablamos que pasó a ser emblemática porque dice el epírafe la explicación de la foto este reloj del segundo comisario de a bordo Prudencio Silva se paró exactamente cuando el mismo fue despedido al agua a las 19 y 13 y justito paró en el momento que ocurrió este es el testimonio más evidente del momento exacto en que se desató la tragedia si hubo hubo muchas anécdotas de los sobrevivientes verdad incluso entre los propios sobrevivientes había gente que sabía nadar mucho y uno de ellos en particular salvó muchísimos porque era un experto nadador y él rescató muchísimos porque el problema principal es que aunque mucha gente vive al lado del río no sabe nadar entonces mucha gente se murió porque no sabía nadar y los que sí sabían nadar hicieron una labor ciclópeda porque pudieron rescatar a muchas personas o si no la cantidad de muertos hubiera sido incluso muy superior esto también demuestra un poco las condiciones de precariedad y falta de reglamentación del sistema de transporte público por la vía fluvial verdad porque viajar de Asunción hasta Vallemí normalmente te llevaba dos días dos días y medio pero esta embarcación sobrepasó todos los límites en cuanto a la cantidad de pasajeros y la cantidad de carga te relataron llegaste bueno estás diciendo que hablaste directamente con su reviviente me imagino lo que te habrán dicho o no me puedo imaginar lo que te habrán dicho en ese momento de lo que vivieron cuando ocurría esa tragedia lo que algunos contaron es que el accidente fue muy rápido y muy muy pronto o sea Zapue Aitepe Zapue Aitepe era un viaje normal el barco iba muy despacito hasta que en una en una curva está en una zona de una curva el ventarrón la agarra y le da vuelta al barco este era el barco Inde ahí estamos viendo la foto por ahí si es que ah claro este es el barco por las dimensiones se ve que podía llevar bastante pasajeros verdad y bastante carga verdad una foto tomada poco tiempo antes del hundimiento entonces la gente no tuvo mucho tiempo para pensar ni qué hacer porque de un golpe se dio la vuelta y ya cada uno a salvarse como pueda y los que podían nadar nadaron y los que no ahí se armaron muchas escenas de mucho dramatismo verdad de la gente luchando por salvar su vida y otras personas ni siquiera pudieron luchar las que estaban dentro de la embarcación en los pocos camarotes que habían verdad por los que bajaban porque tenían un pasillo ahí mucha gente estaba durmiendo o sentada en el pasillo de abajo esa gente ni siquiera pudo salir esa gente fue encontrada después encajonada en sus camarotes o en los pasillos porque no tuvieron tiempo para poder salir se salvaron solo los que viajaban en la cubierta y que tenían que sabían nadar y ya se tenían que salvar en el momento estamos hablando de que estaba anocheciendo ya prácticamente por la hora y que hubo un tornado previo a eso y por eso solamente pudieron salvarse los que estaban en la en la cubierta y que tenían esa capacidad de nadar o que fueron auxiliados por personas que sabían nadar porque ocurrió también el hecho de que que suele ocurrir a veces en este tipo de accidentes a veces una persona sabe nadar y quiere ayudar a la otra y la otra persona le arrastra y se ahogan los dos también hubo relatos de escenas dolorosas como esa de gente que quiso ayudar a su hermano o su hermanito o su mamá o su papá y al final se ahogaron los dos te voy a recordar Hilde una crónica que escribiste hace 42 años un remolino de viento tumbó el barco y todos pidieron socorro era el testimonio del entrevistado yo soy Prudencio Silva el segundo comisario de la Miriam Adela cuando ayer entregué mi guardia a las 6 le dije a mis compañeros yo me voy a bañar el tiempo estaba despejado y a un costado se estaban formando nubes como para un aguacero el capitán me dijo para qué te vas a bañar si aún es muy temprano después vas a volver a sudar entonces fui a llevar mi campeón al camarote de los tripulantes subí otra vez a la timonera y me senté entonces el capitán me preguntó ¿qué te parece este tiempo raro? yo creo que nos va a alcanzar en Avente Avente es el lugar actual conocido o sea cuando eso era Puerto Kemmerich ahora se conoce como Puerto Avente también de hecho esta gran a ver esta gran estancia está un poco más arriba de Kemmerich ¿por qué no volvemos atrás? le dije en eso empezó a gotear los pasajeros entraron de la cubierta me pidió alguien que le cierre la puerta de la timonera y la cerré entonces me volví a sentar seguimos hablando el viento soplaba cada vez más fuerte entonces el capitán le gritó al maquinista dale a toda máquina y vamos hacia la costa yo creo que él quería resguardarse bajo la barranca de la orilla en ese lugar estaba una lancha cargada de palmas al cambiar el rumbo vino un viento más fuerte una especie de remolino porque dio la vuelta al barco casi lo destechó entonces yo me di cuenta de que la Adela no iba a aguantar era algo demasiado fuerte quise abrir la puerta para saltar pero el maquinista me gritó a ni que le abrí a ni que le abrí en eso se levantó la popa casi verticalmente y entró agua por todos lados yo me quedé pegado al techo pegué pataleé me fui a este lado y choqué me fui al otro y choqué entonces tanteé a la izquierda y me golpeé la cabeza con la barandilla en la cubierta la agarré y supe que estaba afuera el barco se iba al fondo una gran corriente era imposible nadar me arrastraba esperé que llegara al fondo y me pareció que al hundirse iba dando vueltas sobre sí mismo apenas pude patalear me faltaba el aire ya me muero pensé al tiempo que iba a abandonar vi la luz amarilla del sol allá arriba era la superficie increíble testimonio de uno de los tripulantes ¿vos te acuerdas de él Ilde? no pasaron tantos años que físicamente ya no me acuerdo de los rostros ¿verdad? pero sí de la anécdota y sí del hecho ¿verdad? de que el sub tenía su subcomandante era el segundo a mando era el que el que se salvó ¿verdad? comisario de a bordo de a bordo comisario su comisario de a bordo así se conocía era el capitán y después el segundo el segundo acá vamos a ver en dos segundos más vamos a ver la foto ahí está Prudencio Silva Prudencio Silva ese era el comisario de a bordo cuando ya me moría vi la luz de la superficie ese es el hombre y al lado doña Faustina Ortiz yo salvé al comisario porque lo subí sobre una madera que flotaba que ricos testimonios de una dantesca tragedia Osvaldo pero que dentro de todo recordar hoy a 42 años nos da la noción de lo que fue aquella catástrofe así es y lo tuvimos o lo tenemos acá Aguilde Silvero que fue el protagonista de todo esto de llevar estos testimonios que obviamente forman parte ya de la historia de nuestro país simplemente para cerrar la historia la lancha tuvo muchos años de uso y varios dueños decía la lancha Miriam Adela tiene muchos años de uso y varios dueños anteriores a la actual perteneció primero a los testigos de Jehová quienes la utilizaban con fines religiosos en este tiempo la embarcación se denominaba mensajera posteriormente fue vendida un militar que la utilizó como nave de carga con el nombre de Ciudad de Pilar este vendió la lancha a su actual propietario de la época estamos hablando del 78 el señor Walberto López quien la hizo reacondicionar totalmente hace tres años antes de hacerla entrar en el servicio de pasajeros bautizada bautizada por tercera vez con el nombre de Miriam Adela empezó a cubrir la línea Asunción Puerto Vallemí hace unos dos años es decir desde el 76 la embarcación posee casco de hierro 27 metros de eslora 1.90 metros de altura y 5 metros de ancho estaba equipada con un motor nuevo de 260 caballos de fuerza la Miriam Adela salió de Asunción del jueves a las 7 horas y en el momento el accidente transportaba unas 17 toneladas de carga está asegurada en la consolidada este seguro cubre solamente la lancha y no a los pasajeros no tenía seguro para el tercero no tenía si me haginato Waldo una tragedia profesor Ilde Silvero muchas gracias por estar acá con nosotros un testimonio muy importante realmente acerca de lo que te tocó vivir como cobertura periodística no solamente del ámbito periodístico sino que tuviste hacer también el reportero gráfico a la vez y gracias a eso la historia tiene una explicación de esta tragedia que ocurrió en la zona de Concepción no gracias a ustedes y también es importante tener en cuenta el hecho de que a veces los periodistas nos encontramos ante dramas de esta naturaleza y a veces se nos impone hago solo mi trabajo o también tengo que involucrarme en la acción ¿verdad? y normalmente académicamente deberíamos hacer nuestro trabajo solamente pero en casos como este lo humano te arrastra y el sentimiento también y aunque sea en contra de lo que académicamente corresponde primero está el ser humano y la posibilidad de ayudar y salvar alguna vida si se puede o por lo menos ayudar a algunas personas a encontrar sus seres queridos y eso es lo que hice porque el momento lo exigía muchas gracias con nosotros el profesor Ilde Silvero periodista que cubrió la tragedia Miriam Adela a la vuelta de la pausa tenemos más testimonios sobre este caso y por supuesto vamos a estar compartiendo los mensajes de la audiencia muchas gracias a todos los que nos están enviando un mensaje vamos a tratar de cumplir en algún momento Puerto Kemmerich se llamaba 0971444200 Puerto Kemmerich era el lugar donde ocurrió la tragedia ahora se llama Puerto Avente en realidad se llamaba Puerto Kemmerich y algunos lo conocían como Avente por eso la publicación de la época decía Avente tiene que ver con las estancias no lo que pasa es que según nos contó nuestro colega periodista e historiador Luis Verón un saludo para él había un inmigrante inglés de nombre Eduardo Kemmerich que fue uno de los pioneros era un saladero dice que antes como no había en los frigoríficos entonces lo que se hacía se usaba la técnica de salar las carnes para conservarlas para la exportación y este inmigrante Eduardo Kemmerich operaba en esa región de Concepción ahí tenía su saladero entonces por eso a la zona se la conocía en aquella época como Puerto Kemmerich porque quedaba en el lugar donde trabajaba este inmigrante saladero muy famoso en la época y Mirian Adela se volvió un hombre muy conocido en nuestro país y debido vos sabes que hay una música incluso también dedicada y que recuerda esta tragedia y una persona que no estuvo directamente afectada por el accidente pero que si su familia quedó marcada por esta tragedia precisamente también habló con nosotros ella es Mirian Adela Talavera vamos a escuchar su testimonio lo recogió Susana Acuña directamente ella explica el porqué de su nombre desde que yo era chica le preguntaba a mi mamá por qué me llamaba Mirian Adela porque todas mis hermanas tengo cinco hermanas y tenía el nombre de María 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 y la única ahí perdida es Mirian Adela y entonces ella siempre me contaba la historia de que ella es concepcionera y utilizaba mucho el barco para trasladarse tanto para la salud o para traer cosas a Asunción como la balsa venía de Concepción a Asunción entonces utilizaba bastante y un año antes de la tragedia o sea que en el 78 ella quedó embarazada de mí parte del 78 entonces hizo una promesa como buena concepcionera en poner el nombre Mirian Adela la siguiente hija que nace y entonces justo yo nací un año después mi mamá es la que le traía todo el rollo yo siempre me imagino tanta cantidad de hijos como traía no me imagino pero ella dice que el traslado lo hacía con una tía siempre la acompañaba que ella falleció pero siempre la acompañaba para traer la cantidad de hijos que traía porque eran todos chiquitos en las transacciones sociales normalmente gente adulta me dicen que se yo en cualquier transacción que uno hace son Mirian Adela la del barco me dicen entonces yo ya digo si la del barco porque conozco la historia desde pequeñita y cada año en las redes sociales siempre estoy refrescando la memoria o contándole a la gente ya sea por Facebook por Instagram de lo que realmente fue la tragedia porque yo justamente hoy estuve compartiendo para que la gente se entere también que porque creo que fue una de las tragedias navales más grandes de Paraguay entonces hay gente que desconoce esa historia y ella me decía que trasladaban vehículos también en esa barcaza a mí me decían demasiado muchas cosas trasladaban y creo que por el peso justamente es lo que vino y ocurrió el accidente digamos antes de llegar a destino me contaban que traían mercaderías para el mercado ellos traían todos sus productos hortícolas frutícolas de allá para hacer no ella específicamente pero si la gente utilizaba demasiado era prácticamente el único camino rápido que conectaba Asunción con Concepción imagínate el Miren Adela significaba el progreso para Concepción yo creo que prácticamente era así y hasta ahora prácticamente digamos que en forma de lo que es fluvial no existe algo parecido exactamente por lo menos no escuché todavía que trae de esa manera gente del interior del país tuvimos nuestro propio titán Iván que se llama hacer una analogía porque fue una tragedia similar en diferentes proporciones pero toda una historia o varias historias detrás de esa tragedia y son fueron 113 víctimas mi querido Juan de hecho en las ediciones sucesivas de ABC Color después de la después de la tragedia el 26 de febrero el accidente ocurrió el 10 y el 26 recién el buque Miriam Adela pudo ser rescatado en partes o sea lo que sobró se sacó para que se entienda más o menos el esqueleto se pudo rescatar una persona un particular compró después los restos de esa embarcación siniestrada y utilizó las partes que pudo y las adaptó a una nueva embarcación que creo que ahora se llama Quinete que sigue operando y que lleva justamente o que opera que se desplaza por el río con partes originales del hundido Miriam Adela que eso sobró el 10 de febrero del año 1978 fue la mayor tragedia naval hay que decirlo eso y otra cuestión Iván que ya no tuve tiempo de conversarlo no tuvimos tiempo de conversarlo con Hilde lo que habrá sido esa noche que no se supo ocurrió a las 7 y cuarto de la tarde ya anocheciendo en aquella época pero no se supo o sea no es que como ahora parece que ocurrió algo allá en el norte sino que nadie sabía porque cuando eso la información no llegaba y en el lugar le tomó la noche en el lugar entonces imaginando que habrá sido lo que habrá sido esa noche terrible para las personas que pudieron llegar pero también nos fuimos a Concepción a recoger testimonios nuestro compañero corresponsal Aldo Rojas tomó un testimonio directo también de esto el de don Eligio González ahora tiene 82 años él era peón en una estancia y estaba esperando con una canoa que llegara el Miriam Adela para recoger la encomienda que llevaba para la estancia en la que trabajaba esto fue lo que dijo Don Eligio uno de los héroes civiles a nuestro corresponsal Aldo Rojas opciones Al principio solamente se reportaron 60 muertes un beso de no de no un beso un beso un beso un beso el primer es un beso un beso de no